Al Bema Corrent le ofrece el vehículo idóneo para cada ocasión. Especializados en corte y larga temporada en alquiler de vehículos a empresas, organismos oficiales y particulares. Gran variedad de furgonetas y vehículos de trabajo. Excelente y variada flota de turismos para toda la familia. Cuando el medio ambiente importa, en Al Bema Corrent, contamos con vehículos ecológicos. Más ventajas, menos costes. Llámenos y le asesoraremos personalmente. Teléfono 902 18 18 50. Al Bema Corrent, Madrid, Asturias y Cantabria. Electricidad Jorge Sánchez. Instalador autorizado por el Ministerio de Industria. Instalaciones eléctricas en general. Porteros automáticos, mantenimiento y telecomunicaciones. Electricidad Jorge Sánchez. Teléfono 639 812 102. Dioño de Pielagos. NutriCare, compañía especializada en alta nutrición y dietética, presente en el mercado español desde 1985. En NutriCare, Azucena Calderón Santiago le asesorará en programas de pérdida de peso, mantenimiento y nutrición. NutriCare, calle Pintores Ponceda 14, entre suelo a Torre la Vega. Creaciones textiles Las Vestas. Bordado publicitario y artístico. Personalización de prendas. Creación de diseños originales y únicos para camisetas. Contamos con las nuevas técnicas de transfer textil, como es el vinilo, y el transfer con tintas ecosolventes. Pídanos presupuesto. Las nuestras creaciones textiles. Gandarilla número 3. San Vicente de la Barquera. Restaurante Casa Enrique. La amabilidad de siempre. La cocina de siempre. Un siglo con sus clientes. Restaurante Casa Enrique. Paseo de la estación número 20 Solares. Teléfono 942 52 0073. Pasión. Empieza con la persona que tienes más cerca. Saltando de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Poco a poco crea su propia onda expansiva. Tu familia, tus amigos, tus clientes. La pasión es contagiosa. Por eso, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. El Betia, tu aseguradora suiza. La calidad y el precioso alcance en Cerámicas Vesalla. En nuestra amplia exposición podrá encontrar los últimos modelos en sanitarios, griferías. Accesorios, mamparas y las mayores novedades en azulejos. Todo en primeras marcas. Diseñe su hogar con Cerámicas Vesalla. Estamos en el polígono industrial Thanos Viernes. Parcela 15A. Teléfono 942 83 48 16. Consejería Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. El Beto del Gobierno de Cantabria. El Beto del Gobierno de Cantabria. Otro botrón, quien le saque le bautiza, tiembla el corro de emoción, bajo la ñosa cajira, ha escuadrado hasta el tablón, una bola retortida, tabernero. Hola, saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Como les habíamos anunciado, llegaron las jornadas del Corte Inglés, decimoctavas jornadas, y tenemos ya dos equipos que van a disputar la primera semifinal de la Copa P-Ball. Decir que la peña política de comillas, quizás contra todo pronóstico se ha plantado aquí, pero por pleno merecimiento, ya que dejaba en la cuneta a Puerta Roper y a Sobarzo el pasado día. Y bueno, pues el equipo de Casa San Pedro, que como pudieron ver ustedes el pasado sábado, se impuso de manera clara y rotunda a uno de los favoritos, como es la peña de Peña Castillo. Contamos una vez más con nuestro compañero, Pachi, buenas tardes. Buenas tardes, José María. Bueno, porque esto es un lujo, este escaparate bolístico que se vive en este patio central del Corte Inglés. Es una maravilla presentar aquí esta bolera con la gente que hay en este momento. Yo creo que es un marco incomparable, la verdad que sí, estar aquí en el Corte Inglés, como todos los años, ya la 18 edición, y espero que toda la gente disfrute y ustedes viendo por televisión, pues supuesto que también. Que digo yo que la rebelión de los más modestos, ¿no? Pues sí, la rebelión de los más modestos, no cabe duda, que comillas está por méritos propios, ganó a Puerta Roper 4-0 en cuartos. Luego también ha ganado a Sobarzo, o sea, segundo y tercero de la liga que ha terminado este año pasado, y creo que con todo merecimiento está aquí. Y Casa San Pedro, pues ganó 4-1 arriba Montán al mar, y después ha ganado 4-0 a Peña Castillo. Total merecimiento, dos equipos que espero que nos den un buen espectáculo esta tarde. Bueno, pues estos dos equipos son los que van a iniciar esta Copa P-BOL, esta primera semifinal. Decirles que el próximo miércoles el partido de la segunda semifinal será el que enfrenten a la Peña Política J a cuesta de Cerrazo, que de nuevo, por segundo año consecutivo, también se presentan estas jornadas aquí en esta misma bolera. Y el equipo de Río Tuerto, ¿qué vamos a decir? Un equipo que se le da bien esta Copa de la P-BOL y que es el actual vencedor. Y quizás también, contra todo pronóstico, dejaba en la cuneta al todopoderoso hermano Borbolla de Noja. Pues sí, contra todo pronóstico, siempre hay que tener en cuenta que Río Tuerto es un equipo muy competitivo, es un equipo que lucha siempre por los primeros puestos. De las tres últimas ediciones de este torneo Hipercor ha ganado dos, por lo tanto da la impresión de que este trofeo se le da muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara esta primera semifinal. Como ven ustedes, la bolera que ya está a punto, una bolera que era instalada de nuevo en tiempo récord. Operarios de la empresa Borragán, así como del centro comercial, bueno, pues han hecho posible que desde el pasado sábado, por la noche, a la madrugada del domingo, esta bolera quedaba aquí instalada. Hemos observado anteriormente, porque se ha disputado un partido de tercera categoría, donde la peña bolística J. Cuesta de Cerrazo se ha impuesto a la peña bolística El Varao de Callón. Y bueno, pues hemos visto que la bolera, la caja al menos, se presenta un magnífico aspecto. Quizás en la zona de Birla está un poco blando, pero es normal, porque ya sabemos, bueno, pues las características de estos recintos, no se puede meter el agua que se necesita y el rodillo que también es necesario. Y bueno, pues yo creo que la bolera está en muy aceptables condiciones, Pachi, sabiendo dónde estamos. Yo creo que sí, efectivamente, tú lo acabas de decir, sabiendo dónde estamos, en una bolera que se ha montado hace prácticamente 24 horas, creo que lo que es el cutillo está más que aceptable, frena un poquitín el rodar de la bola a la zona de atrás del Birla, pero la verdad, para lo que es la bolera, está en muy buenas condiciones, ya lo verán ustedes, que lo van a pasar bien, que se va a jugar bien y que Dios reparta suerte en cuanto a los dos equipos. Bueno, pues tenemos que decirles a todos ustedes que el colegiado que va a jugar este encuentro es Alfredo Escandón. A sus órdenes, los equipos van a presentar las siguientes alineaciones. Por parte de Comillas, lo va a hacer con José Antonio García, Jonathan García, Roberto de Juana, Nacho Migoya y Pablo Fernández. Es más que probable que sea José Antonio García quien ocupe la posición de banquillo, mientras que por parte del equipo de Torres, también con su equipo habitual, formado por David Penagos, Benito Fernández, Alfonso Díaz y Jorge González, quedándose como quinto jugador José Luis Mayavia. El ambiente es bueno, como en todos los años anteriores, yo creo que aquí, independientemente de que estén unos jugadores u otros, el público acude porque se encuentra aquí muy cómodo, la temperatura es extraordinaria, puedes incluso venir con la señora, dejarla la tarjeta y bueno, pues que ella disfrute y los aficionados también. Sí, hombre, también yo destacaría que de estas dos peñas, tienen los dos presidentes, o entre los tres están los dos, más veteranos en cuanto a presidente año a años. Llevan por encima de los 35 años los dos, tanto Manolo Oliva como José Manuel Fernández, cariñosamente conocido como El Niño, y son gente que llevan ya muchísimos, muchísimos años. Yo creo que con José Borbolla son los tres que más años llevan como presidente de sus respectivas peñas. Bueno, pues decir que efectivamente José Manuel Fernández lleva como presidente de la Pina Política de Comillas desde el año 1979, mientras que Manuel Oliva lleva desde el año 1982. Están posando los equipos con las autoridades presentes en esta bolera instalada en el patio central del Corte Inglés, ya no se llaman jornadas hipercord, sí jornadas el corte inglés. Y bueno, pues seguimos insistiendo que hay un muy buen ambiente para presenciar este primer encuentro. El equipo que gane hoy será el primer finalista para el próximo viernes, que disputará la final frente al vencedor de la segunda eliminatoria, de la segunda semifinal. Recordamos también que el miércoles van a poder ver aquí en Popular Televisión en la segunda semifinal a partir de las 11 de la noche, así como la gran final de esta Copa Apebol el próximo viernes a partir de las 11 de la noche. Todo ya presto y dispuesto para que dé comienzo esta primera semifinal. Y bueno, pues nos honra con su presencia el director de Relaciones Externas del Corte Inglés, don Alfonso Fuertes, a quien saludamos. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes y el honrado soy yo porque estáis aquí. Decíamos antes, a micrófono cerrado, un año más y un año menos, pero bueno, yo creo que eso es bueno, ¿no? Hombre, si se tiene en cuenta la alternativa, ojalá estemos aquí muchísimos años, ¿no? Bueno, Alfonso, que aquella locura que se presentó hace ya 17, 18 años, pues ya ha adquirido su mayoría de edad y que parece que ha nacido aquí esta bolera, que el pasado saludo por la noche estaba lleno de ropa y demás y ahora pues que parece que ha nacido aquí. Pues sí, la verdad es que es un maravilloso sueño, cada año poder seguir montando aquí la bolera y bueno, ir desarrollando año a año una jornada más de las jornadas bolísticas, ¿no? que yo creo que es importante para nosotros, muy importante y también para el deporte de los bolos. Bueno, pues al tiro que le corresponde ir en esta ocasión a la Peña Política Casa de San Pedro, 16 metros, raya alta a la mano casi con toda seguridad, que va a colocar Jonathan García, capitán de la Peña Política de Comillas, emboque probablemente semifácil o fácil, que es como viene siendo habitual cada vez que les toca colocar en raya, un emboque que suele salir a bote en tierra, aunque ahí parece que está un poco más complicado, pero bueno, el matagigantes que se imponía... Bueno, el emboque de valor 20 está difícil, está complicado el emboque en esta ocasión para la Peña Política de Comillas. Bueno, pues que parece que en las últimas temporadas los primeros espadas que quedan eliminados en las primeras de cambio, pero que esto no es óbice para que presente un gran aspecto esta bolera, Alfonso. Sí, la verdad es que yo creo que es una oportunidad para que cualquier peña pueda llevarse ya un trofeo a sus vitrinas, como es la Copa Apebol, y bueno, a comienzo de temporada lo vemos en todos los deportes, en todas las competiciones, cualquiera te puede dar una sorpresa, en la final de temporada los más potentes, los más fuertes, suelen estar en mucho mejor forma, pero yo creo que eso es lo bonito de la Copa Apebol. Bueno, pues este año que había habido al principio dudas si se celebraban o no las jornadas ahora ya llamadas del corte inglés, Alfonso, primero las jornadas de hipercor, pero que al final, pues solucionado todo, y seguramente que pensando, bueno, pues en futuras también ediciones, ¿no? Sí, la verdad es que en dudas, por nuestra parte, no había ninguna duda en continuar con las jornadas, lo que pasa es que la Federación atravesó, bueno, pues unas elecciones para la nueva presidencia y para la nueva junta directiva, y bueno, estábamos a la expectativa de saber cuáles eran las intenciones de esta nueva junta directiva respecto a las jornadas, y la verdad es que estamos muy satisfechos y tenemos un entendimiento pleno con la nueva junta y estamos encantados de poder haber continuado con las jornadas. Bueno, pues acaban de ver ustedes una bola queda de David Penagos, está la bolera peligrosa, hay que tener en cuenta que está recién hecha y que para eso está la picardía de los jugadores, para tirar con, bueno, pues de esa forma que hay que tirar para que no se queden en la caldera. Bueno, Alfonso, que el entendimiento también con el Ayuntamiento de Santander es magnífico, un año más esta bolera excedida por el Instituto Municipal de Deportes de Santander. Sí, la verdad es que, bueno, el entendimiento del Ayuntamiento es igual en estos 18 años que llevamos con las diferentes concejalías o concejales de deportes que ha tenido el Ayuntamiento y, bueno, sin ellos no podríamos haber llevado a cabo ni una de las ediciones de las jornadas bolísticas. Así que para ellos solo son palabras de reconocimiento y agradecimiento. Y que, como decía yo con mi compañero Pachi anteriormente, pues que este es un sitio, y lo decías tú en la presentación, que hay gente que viene a los bolos nada más que estos días del corte inglés y muchas señoras que se alegran también porque mientras ellas van viendo rebajillas y demás y se les dejan ellos la tarjeta, pueden matarse los pájaros de un tiro, ¿no? Sí, pues sí, es verdad que hay mucha gente que nos comenta que, oye, pues estaba en el corte inglés y vi una partida de bolos que hacía años que no veía una partida de bolos, es decir, gente que no es habitual de las boleras y que, bueno, pues aprovecha o coincide aquí con las jornadas bolísticas y, bueno, tiene oportunidad de recordar, pues, otros momentos pasados de este deporte que forma parte de la historia de Cantabria, ¿no? Bueno, pues 14 bolos de tiro, los que han subido la piedra y llegan a San Pedro con una bola queda. Ya para ir finalizando, Alfonso, ¿eres más hombre de bolo palma o de cuatreada? Pues yo casi soy más de bolos de, pues, yo creo que de cuatreada porque, ¿sabes? Mi residencia es en Asturias y, bueno, allí la cuatreada es bastante más popular que el bolo palma, ¿no? Porque se juega mucho, pero en la zona de Llanes, prácticamente en exclusiva, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Aprovecho el micrófono de Popular Televisión para atraer clientela. Nosotros todo lo que podamos mandar bolísticos para acá, pero sabemos que aquí hay muchos bolísticos y otros que no lo son tanto, pero que aquí se está muy cómodo, no se pasa frío y yo creo que, bueno, pues la tarde está bien empleada. Sí, nada, invitar a la gente, sobre todo, a que disfrute de lo que nos ocupa en este momento, que son las jornadas bolísticas y que mientras estén aquí, bueno, pues que sepan que aquí estamos, pues, un montón de personas trabajando para atenderles y para servirles en lo que puedan, pero sobre todo que se reencuentren con el deporte de los bolos, que ese es el principal objetivo de las jornadas bolísticas, el Corte Inglés. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Alfonso Fuerte, el director de Relaciones Externas del Corte Inglés. Gracias, además, en nombre de todos los bolísticos, porque tener el lujo de tener este escaparate bolístico, pues no se tiene en todas las modalidades y es una auténtica gozada. Muchísimas gracias y nos seguiremos viendo, que es el buena señal, Alfonso. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por, bueno, la dedicación que cada año le dais a nuestras jornadas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues continuamos aquí con este primer virle del equipo de Torres. Pachi, una peña bolística Casa San Pedro, que tenía esa bola en la caldera de David Penagos y que eso le va a impedir, casi con toda seguridad, llegar a los 40 bolos necesarios para el cierre, ¿no? Bueno, hombre, hay que tener en cuenta que es un tiro 16 metros, que no está muy lejos, es una raya máxima y una bolera recién puesta. La bola venía bien, la verdad, pero hay que tener un poquitín de picardía porque esta bolera, tienen que saber ellos, de que hay que empujar un poco más de lo normal. De todas las maneras, van a hacer una buena tirada, van 32, quedan dos bolas en el virle, el cierre es muy complicado, teniendo en cuenta que una se va a forzar afuera y la otra está al medio, pero la tirada va a ser buena. Vamos a ver qué consigue hacer, comillas, que de esos tiros cortos, pues se defiende muy bien, ya que normalmente ellos ponen 14 metros y la alternativa la tienen en 16. Quizás nos ha sorprendido un poco, bueno, son total 37 bolos, han virlado 23, que es un buen virle, con 7 bolas, y decíamos que esperábamos quizás el emboque un poco más fácil, de la peña de comillas, pero ahora de tanteo, han tuteado un poco, si vendrían una gran jugada, tirarían un poquitín encima de él, es una distancia apropiada para ello, pero vamos a ver, ellos tienen que estar muy confiados, han ganado los dos partidos claramente, y la verdad, vamos a ver, ellos vendrán con mucha ilusión, es una buena partida, ellos juegan normalmente como el año pasado, ellos pondrán tiros luego de 14 metros, a ver si hacen 45, 46, y el contrario, a ver si llega o no llega, saben las posibilidades que tienen, no cabe duda, se quedó esta, esta bola se va a quedar, efectivamente, ha pegado encima de la estaca, claro, son bolas que tienen el riesgo ese, también pueden tener la fortuna de ir para el otro lado y poder conseguir el emboque, pero es una bola demasiado adelantada, y era muy, muy arriesgado, decimos que la peña política de comillas, es la primera vez que llega a semifinales, de esta competición, es decir, que es la primera vez que participa, como equipo de división de honor, en esta bolera del corte inglés, los demás ya han estado en alguna ocasión, e incluso alguno de ellos por la ha ganado, sí, efectivamente, bueno, esta es una peña que empezó a competir en el año 1971, y les diré que tiene tres ligas la peña de comillas, pero eran otros tiempos, era otra época, incluso el presidente que lleva 38 años, pues no estaba él, estaba Pablo, y bueno, pues la verdad, eran peñas que se hacían a golpe talonario, como ocurre ahora, por ejemplo, con el equipo de Noja, tenía grandísimos jugadores, lo mejor que había en el mercado, lo tenía en aquella época. Bueno, pues ya están igualados de momento a bolas quedas, una que se le quedó a Torres, otra que se le ha quedado a la equipo de comillas, ahora jugándole encima a Nacho Migoya, bueno, pues están dejando un buen virle también. Sí, yo creo que va a ser una cosa pareja, llevan 11, antes subieron los otros 14, quedan dos noves en el tiro. Y ahora seguramente, que es lo que más llamará la atención a mucha gente que está en esta bolera, que no son habituales al juego de los bolos, el estilo peculiar de... Sí, la gestoforma de lanzamiento de Roberto de Juana. De Roberto de Juana. Y además que los tira, sin mirarlo los tira. No, no, muy bien, sí, sí, es increíble. Nos decía un aficionado la última vez que estuvimos, yo creo que fue en comillas, le dice, pues, este muchacho, si mirara para los bolos, no había quien le ganara. No, la verdad, sí, es una, es lo más espectacular en cuanto a un gesto que no es muy normal, como ustedes pueden ver. Es único en su estilo, no cabe duda. Bueno, pues ya lo han visto. Muy bien, muy bien. 17 bolos de tiro. Con 7 bolas, una subida muy buena. Y buena posición de las bolas en el Birle, Ha dejado mejor Birle que el equipo de Casa San Pedro. Sí, estamos hablando que prácticamente toda la madera la tiene 6-7 metros, incluso menos. Bueno, pues hay que felicitar, aparte de los operarios que instalaron la bolera, también al amigo Tati y a Adolfi, que son los encargados de tener la bolera en las mejores condiciones posibles. Muy bien, muy bien. Una bolera puesta en 24 horas cuando necesita una cantidad de humedad enorme y ser muy golpeada. 24 no, en menos. Yo creo que para las 7 de la mañana estaba acabada. Pues es milagroso poder hacer esto y jugar prácticamente sin tener ningún problema. Bueno, pues hay una bola de 4 para cerrar, son 21, son 21, el equipo de comillas que viene dispuesto a seguir dando batalla, que sorprendentemente boleaba a la peña política Puerta Roper, ahora que se deja el primero atrás Jonathan García, un virle de los que hay que machacar. Ahora está muy complicado ya el virle. Y de los que hay que aprovechar, claro. Sí, son las bolas que te dan y te quitan. Claro, al final se echan en falta. Vamos a ver Roberto de Juana. Bueno, pues ahora esto ya se complica. Ahora la iguala sería muy buena. Sí, sí. Recuerden que fueron 37 los bolos de la peña política Casa San Pedro de Torres, que han desperdiciado unas buenas bolas el equipo de comillas, otra bola de uno. Tres bolas, cuatro bolos de virle. Y virles buenos además. No, la primera lo tiene que virle la vida sola. Bueno, hay que decir que esta competición se juega como tiro máximo 18, que son los que tienen esta bolera instalada aquí en el Corte Inglés, aunque esta bolera se instalará próximamente en el mes de agosto en la localidad de Treceño, en el polideportivo de Treceño, que ya dábamos nosotros la primicia hace ya mucho tiempo que se iba a disputar allí la semana bolística 2017, antes de que se aprobara y de hecho, bueno, pues será aprobada en la próxima asamblea de la Federación Española de Bolos el calendario de competiciones, pero sabemos que ya es fijo la semana bolística nacional 2017 en la localidad de Treceño otra vez y vaya un virle más desastroso que ha hecho la peña de comillas quedándose en 31 bolos. Han subido 17 y han virrado 14 con un virle que tenían muy bueno, pero estos son los bolos, no han salido las cosas, vamos a ver a la siguiente tirada, siempre tienen ahí la opción de un emboque de 20, si es que se van a muchos bolos la peña de Casa San Pedro. Hay que tener en cuenta además que el primer chico suele marcar también, lo hemos visto en varios partidos anteriores, el otro día lo veíamos también en la volea de Maliaño con aquel chico que perdonaba Peña Castillo, mira que mala suerte ahora, se cruzó el bolo, si no hubiera pasado bien, la ha frenado la coz del bolo, una bola que pasaba porque venía rápida, venía adelantada, pero la coz del bolo la frenó de seco. no ha tenido suerte ahora Jorge González, hay que tener cuidado porque la bolera lógicamente está peligrosa, pero ahora ha sido el bolo porque de no haber sido así la bola hubiera pasado. sí. A ver, penagos. Y hay que jugar adelantado pero con la precaución de no pegar encima. hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Porque si pegas encima puede ocurrir lo que pasó antes al equipo de comillas. esta no sé si pasará parece que se quedó. se quedó también. Si primero lo decimos primero ocurre. es un riesgo grande como está la bolera raya máxima jugando adelantado y si juegas corto pues también tienes muchas posibilidades de que caja jugada la bola y se te quede también en la caldera. Es que ahora mismo con seis bolos de saca el objetivo principal era el dos. Sí. Era ir buscando el dos. No hay por qué tampoco jugar con el primero lo que ocurre es que claro como decía aquel una cosa piensa el borracho y otra el tabernero. Una cosa lo que quiera el jugador y otra lo que salga y otra que va a tener problemas ¿no? No, porque baja para abajo la raya y pasa bien. Efectivamente baja esa raya desde el emboque para arriba hasta la raya de tres metros. Es fácil que la tire incluso a invocar visto los bolos que van no lo sé lo que pensará pero igual ahora sí arriesga un poco a adelantarla. Bueno hombre todavía tienen seis bolos de saca ¿eh? Seis bolos de saca es prácticamente dos bolas. Hay que virrar con seis José y eso resta mucho si tienen cuidado vamos a ver. Reparad que hay que tirar ya con mucho cuidado. Mira, este es el juego dos, tres pongo el dos Tiene muchas peleas Benito es un crack La veteranía es un grado amigo Hombre Y a ver ahora a ver ahora Venía, venía Venía adelantada Bueno, por doce de tiro Y seis, dieciocho de saca vamos a ver que virle saca Bueno, les pueden mandar a una cantidad Que serían dieciocho a mayores el virle no es malo No, no, no el virle está afuera Bueno, pueden mandar a treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve Ya es una cantidad importante con esa raya Se lo piensan ahora y Benito Fernández le dice a David Penagos que quizás con el paso hacia adelante puede meterla afuera está lejos A lo mejor el zurdo la tiene mejor Yo creo que el zurdo la tiene muy bien para él La tiene a un paso Claro, el zurdo se cruza un poco para acá y la coge como se dice en algo La coge a huevo Sí, sí la tiene muy bien muy bien así la virla Con cuatro bolos cumple el expediente Perfectamente Bueno, pues le recordamos que el próximo miércoles de nuevo estaremos con todos ustedes para ofrecerles la segunda semifinal entre Río Tuerto y J. Cuesta de Cerrazo será a las once de la noche Los dos ganadores el de hoy y el del miércoles disputará la final el próximo viernes aquí a las ocho de la tarde en Popular Televisión a las once de la noche Y ya a partir del próximo lunes nuestro programa del Virle En esta ocasión nos iremos a salvar Cuesta de Cerrazo donde tendremos como protagonista al flamante presidente de la fracción Cántabra de Bolos Serafín Bustamante Cuesta Con él abriremos esa ronda de programas de entrevistas de comentarios bien puesta la bola de Benito Muy bien Estaba un poco forzada Para que juegue el bolo que juegue con abertura pero también se corre el riesgo de que se puede ir al segundo Porque si tiras a no fallar pues se te van de tres Esta bola tiene su riesgo Tiene bastante ángulo Hay que ponerla ahí al oído del bolo Muy bien Muy bien No está mal No 24 y 6 30 El jugador que lógicamente tiene que afianzar bien el pie y no poner de pura disculpa si sale mal que me enterré Antes de hay que sujetar el pie Se sabe dónde estamos Con seguridad Ahí va la bola de Alfonso Se quedó atrás Así estaba la bolera antes de empezar el partido y salían bolas de 4 de 5 Sí, sí Se han salido Sí, hombre Ya lo creo No, ahí saldrán Saldrán No cabe duda que saldrán Ahora lógicamente hay más presión porque oye se juegan al estar en la final estos dos equipos Claro Uno de los dos va a estar en la final del viernes Y se marchó con uno Cuidado porque no han aprovechado la última hora Son 27 A 34 A 34 No son muchos los bolos Han perdido una buena oportunidad en las últimas bolas de Birle Lo que sí tienen que tener aquellos mucho cuidado con pasar las 8 bolas Ahora hay que tirar a subir el 2 A no pegar encima del primero Estas son muy peligrosas Sí, es una bola que no va bien Una bola que va suelta adelantada Se ha quedado ahí un cañón en el Birle Bueno, lo que ocurre es que es una bolera corta también Son 10 metros de longitud lo que tiene el Birle Ay, Dios mío Si llega a coger más bolos esta Pero bueno La distancia era buena Dos Pues a este a tres por bolas no le alcanza Claro Es lo que tengo y que hay que esperar un poco Vamos a ver si pasan todas las bolas suben bolos o cómo lo hacen Pues este tercero yo creo que no este tercero ha caído por impacto de la vibración ¿Ha caído igual por impacto? Yo creo que no No El árbitro no se ha enterado el árbitro Ese bolo no vale Normalmente no debería Ese bolo no tenía que valer porque ha sido producto de una vibración Ahí no ha pasado ni tierra ni bolo ni bola Ya ha pasado más veces no es nuevo esto Pero le ha cogido le ha cogido a Alfredo Escandón un poco despistado no se ha dado cuenta ni de lo que le decían Hay que estar muy pendiente porque las boleras provisionales pues tienen este problema Claro, claro tienen ese problema Provisionales o cuando están instaladas reciente o encima de una placa de hormigón de un garaje o demás como puede ocurrir en la Casa de los Bolos En la Casa de los Bolos En Cádiz y en otros muchos sitios que ocurren Bueno, no en otros muchos en algunos Sí, aquí lo más así Bueno, pues cuidado porque ese bolo puede ser clave Bueno, pues yo lo que no entiendo un año más ya un año más ya no sé si el árbitro de mesa tiene alguna función o no pero tampoco se había enterado porque estaba mirando para abajo Yo he visto que Escandón le ha consultado Ha mirado para acá pero el árbitro que hay aquí tampoco se ha enterado Igual el hombre no se ha dado a fijar No sé si este año tienen alguna misión o no Vamos, yo creo que la bola era clara que era de dos bolos y no de tres Es que no ha pasado ni tierra Todavía la tierra sí porque es un elemento de juego ¿Sabes? Claro, claro Mira, ahí, ahí, ahí Pasó Esa pasa, pasa Ahora ya le va a coger mucho más atento a Alfredo Escandón Sí, lo que robó es un buen árbitro Muy bueno, bueno, bueno Es un fallo que ha tenido ahí Una bola ¿La sacamos para el programa del Virle del próximo lunes o qué? No, no, no hace falta yo creo es una cosa que lo da así la bolera en las circunstancias Vamos a ver esta última Y muy bien Esa bola puede ganar el chico Esa bola vale prácticamente un chico 14 bolos Hay que virlar 20 Hombre, yo creo que como el Virle cae si no hacen este chico si no hacen este chico no sé, eh se los han puesto como a Felipe II Ten en cuenta que Hay que virlar 20 pero antes hay que recordar que virlaron 14 Pero ten en cuenta que sacar 6 y mandar a 34 es poner el chico en bandeja Normalmente sí Da gusto mirar para todos los lados Pachi No, hay buen ambiente buen ambiente Arriba también hay gente da gusto Es un escaparate Es un marco incomparable Mira Nacho Migoya que no los engaña ahora hay 5 bolos abajo Muy bien Muy bien puesta Muy bien 22 y 3 25 Va a sobrar Sí, van a sobrar Quizás hasta dos bolas les pueda sobrar, eh Y ahora vamos a ver si el equipo de comillas viene a los 14 metros que es su distancia Sí, seguro Es history Jared A esto no se puede que si no se mueve Podría jugar al medio apoyándose en un enboque de 20 Pero es mucho riego without you Así no se tapan los agujeros A mí me da coraje eso Porque se sabe cómo está la bolera Y parece que es como despreciar a la gente que ha estado trabajando Para preparar la bolera Una vez te hundes Pero qué casualidad que no te hundes Cuando tiras cinco Y hombre, lo que hay que procurar es cuando se hace el hoyo Coger y taparlo No hacerlo más Pero bueno Cada jugador que Bueno pues Van 36 Resultado parcial Falta una bola pero ya hay un chico a favor de comillas Comillas uno Casa San Pedro de Torres cero Total 38 Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad Y continuamos con esta primera semifinal De la Copa Pebol